Acusada en mi hamaca, viendo las grietas que habían Recordaba cuantas veces al oído me decías Que solo éramos tú y yo Y nadie más que tú y yo Que solo éramos tú y yo Y nadie más que tú y yo Tú te fuiste Sin siquiera despedirte Te marchaste Es el colmo de mi mala suerte Tú te fuiste Sin siquiera despedirte Te marchaste Es el colmo de mi mala suerte Me dejaste con la herida Quizá fue monotonía Tanto que yo te quería ¿Y por qué tú no valías? Yo sentía que me perdía Quizá en la lejanía Yo sabía lo que venía Tus caricias me lo amplías Tú y yo no íbamos más Esto llegó a su final Es solo ciclo nomás Y qué difícil Fue aceptar Y aunque te fuiste Me dejaste con la herida Me dejaste con la herida Quizá fue monotonía Tanto que yo te quería ¿Y por qué tú no valías? Yo sentía que me perdía Quizá en la lejanía Ya sabía lo que venía Ya sabía lo que venía Tus caricias eran frías Tú y yo no íbamos más Esto llegó a su final Es solo ciclo nomás Y qué difícil fue aceptar Que aunque te fuiste Tú te fuiste Sin siquiera despedirte Te marchaste Es el calmo de mi mala suerte Tú te fuiste Sin siquiera despedirte Te marchaste Es el calmo de mi mala suerte Excelente Después Después Un Un Gracias.